De Latino, Latina Sorprender a tu padre con un regalo original nunca ha sido tan fácil, solamente ustedes tienen que seguir los consejos que aquí les proponemos y por supuesto hoy hemos decidido abrir los tesoros de Goodwill para mostrarles todas las opciones que tienen para regalarle a papá en su día. Claro Maya, Goodwill siempre nos da grandes alternativas de regalos a muy buen costo. Y eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo en esta economía, eso es algo de lo cual nosotros tenemos que estar chequeando. Y por eso estos los llamamos los tesoros, si ellos tienen un ramillete de opciones para que puedan regalarle a papá. Todas las tiendas Goodwill están ubicadas en diferentes localidades en el suroeste de la Florida, así que no digan que no tienen una cerca de su vecindario. No, 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 está por todas partes, pero bueno, entremos en materia Maya. A ver, entremos, vamos a comenzar. Claro que sí, entremos con el deporte. Me encanta. Y esto es el golf, entonces ahí tenemos unos palitos de golf con todo el maletín, el equipo completo. Y de verdad que lo que me gusta mucho es el precio de cada palo. ¿Cuánto cuesta? 2.99 cada uno. ¿Dos qué? 2.99 cada uno. Y allí lo tienen, 2.99. 2.99, sí. ¿Y yo qué dije? 2.99. Dos dólares con 99 centavos, unos palos de golf espectaculares. Y miren ese case o ese... Estuche, digámoslo así. Estuche, en español, para llevarlos con su toallita. Así que, si su esposo, señora, si tu papá es amante del golf, como lo es mi esposo, entonces allí tienen el regalo perfecto. Maya, o así no lo sea, si quiere parar al marido del sillón, pues regálele esos palos de golf para que entre en emoción y empiece a jugar. Y si no se quiere parar, miren lo que usted puede hacer. Darle con ese palo. Darle con el palo. Así es. No les des ideas. Párate del sillón. No les des ideas a las mujeres. No les des ideas, Maya, por favor. Qué mala soy. Qué horror. Maya, nos pusiste a lavar los platos y ahora si no nos paramos del sillón... Palo contigo. No, no, no. Bueno, vamos con nuestra siguiente sugerencia y esta la voy a dar yo. Porque tiene que ver con cocina. Y es que para los padres no solamente es linda una parrillera, sino también como la que estamos sorteando, sino también esta linda guaflera. Allí la tienen. Padres, ustedes que nos pueden hacer desayuno a nosotras y a todos los hijos en casa. Miren qué linda opción. Un precio increíble porque solamente cuesta la módica cantidad de... Maya, 4.99. 4.99. Allí lo tienen. Increíble. De verdad que está bien bonita. Nueva y nueva. Ah, eso es lo más importante. Nueva de paquete. Así que por allí dice nuestro señor director que esta se la compra a él. Bueno, hay algo que también yo me quiero comprar y es lo que sigue a continuación, Maya, que es estos protectores de las ventanas de los carros. Se necesita. Aprovechando para esta época más que todo porque uno se sube al carro, eso parece un sauna, un horno, todo lo demás. Entonces, ahí están los Magic Shades. Es decir que yo puedo llamar a Rebeca para decirle que ese puede ser un buen regalo para ti. Óyeme, sí, sería muy bueno. Ok, entonces ya tengo el regalo, la sugerencia de regalo para Carlos Echeverry en este día. ¿Cuánto es el precio? Ay, baratísimo. 4.99. 4.99. 4 dólares con 99 centavos. Y mantiene uno el carro un poquito más fresco. Exactamente. No, sí. No, no, es necesario, Maya. Tenemos que protegerlo y a veces como que nos olvidamos que estos accesorios existen. ¿Te parece? Claro que me parece. Bueno, pero aquellos amantes de la tecnología, fascinante regalo porque usted también quiere escanear sus fotos, enviar sus documentos y los hombres definitivamente necesitan algo como esto. Así que allí tienen, tremendo escáner, HP. Hewlett Packard. Una marca muy reconocida, está en Goodwill y solamente lo pueden conseguir por 9 dólares con 99 centavos. Eso es un regalo, literalmente. Literalmente. Porque de verdad que 9.99 por un escáner que tanto se necesita, tanto se usa, de más Hewlett Packard, está excelente. Bueno, pero vamos a hablar de la vestimenta de los hombres porque siempre nos encanta ver a nuestros esposas, a nuestros padres elegantes y bien vestidos. Pues en Goodwill también tienen esa opción. Así que hay un ramillete de corbatas. Y esta es una de las zonas, cuando voy a Google, que más me gusta, Maye, donde se encuentran las corbatas porque de verdad que hay un sinfín de variedades a muy buen precio. Y de verdad que pues, mira, a la muestra un botón. Hay unas corbatas muy bellas que, por cierto, yo creo que puedo coger una para hoy. No, esta. ¿Cuál sale más, Maye? Esta. Esta sale más. Esta te va. Mira tú. Sí, te va muy bien. Sí, sale con el traje y la camisa. Muy, muy bien. Así que esta es una excelente opción y un tremendo tesoro de Goodwill a un precio muy económico. Pero aquellos que también son amantes del calzado, no crean que solamente hay bolsos y carteras para nosotras las mujeres. También para los padres en Goodwill, ustedes les pueden regalar esas opciones excelentes. Así que allí tienen un tremendo ejemplo y tremendo zapato. No son cualquiera. No, no, no. Esto no es cualquier lagaña de chimpancé. Este es el zapato. Este es el zapato. Para ir a castigar baldosa en cualquier discoteca del suroeste de la Florida. Con esa música colombiana que a ti te encanta bailar. Óyeme, una salsa, inclusive hasta un merengue, una bachata. Luciría, pero excelente. Esto. Claro que sí. Así que allí tienen. Esa es tremenda opción. ¿Cuánto es el costo de este par de zapatos en Goodwill? Estos zapatos italianos tienen la modica Suma de 9,99. Déjame ver qué tallas son porque están buenos. Ah, no, son 13. Estos son para Carlos Zapata. Estos son para Carlos Zapata. Están muy largos. No para ti. No, yo soy 11. Son 13, pero bueno. Bueno, vamos ahora también con las opciones que tenemos para los lentes de sol y también para los hats o las gorras de nuestros padres. Allí tienen de todos los colores, de todas las opciones, de todas las marcas y también de todos los tamaños y precios. Así que, padres, ustedes tienen que protegerse del sol y qué mejor que con estas espectaculares gafas y que están acompañadas de esas cachuchitas. Maya, mira, 2,99 los lentes apenas para ese verano y lente polarizado, que es lo más importante, claro. A ver, ponte esta así. Mira, todo un piloto. Ponte la cachucha. Ah, la cachucha. La de golf para que justo me lleve también los palos de golf. Ok, agarra esto. Pero mira tú, ah, la corbata. ¿Ya? Que he montado el regalo. ¡Ay! Y el zapato. Mira, mirallita, estás en cámara. Eso. Luces espectacular. Gracias, María. Nos vamos a la pausa. Pero cuando regresemos, tenemos más opciones de regalos para todos ustedes y también estaremos revelando cuáles son esas celebridades que con menos de 30 años ya son poderosas en el mundo del entretenimiento. Entonces, ¿le gustó el nudo de la corbata? Esa es el pozo. Ese es un padre especial con los tesoros de Good Will. No se lo pueden perder. Regresamos. En Cielo, el Hospital de los Hispanos vive todas las emociones con The Latinos al Día.